Sabrosa la presencia, la participación de sonido, pasión latino. Vamos a presentar este número para dedicarse especialmente para mi compadrito Joel Ortega, DJ Real Juventud. Un tema para los enamorados. Sí señor. Para los enamorados. Oye que sabor. Hoy con sonido, pasión latino. Viene el ritmo. Viene sabor. Rimo. Y este es un éxito más. ¿De quién? Para DJ Real Juventud. El que representa el Xochitl en sabor. Ahí se saluda. Rimo sabor. Suénale. Suénale sabroso. Y va de nuez. Y este es un éxito más. Un saludo. Para el que representa el Xochitl en sabor. Pasión latino. Representa el Xochitl en sabor. Viene sabor. Suénale. Escucha la cumbia sabrosa. Viene. Y dice. Dice el infierno. Satanás. Hebrego Beach. Reina. Escuadrón. Raza loca. Y nada más. Cien por ciento. Malditos escuadrones. Ese tímido Lupi. Manotas. Payaso. Chinalteco. Chicola. Coyote. Chacal. Choluchuy. Perico. Sol. Hostigoso. Guillo. Gomi. Power. Corcel. Venga. Chilaquiles. Bates. Dice toda la banda. Lo que es el amor. Toda la bandota. Locos. Pachitos. Dice York. Viene sabor. Y llegó el vero, vero. Del brunch. Dior. Atentamente ese. Cogi. Dice el único. Y lo original. Hoy siempre. 18. Dice 138. Sí. Dice. Pasionoso perro. Sonido. Pasión. Latino. Venga para mi compadrito Julián Mondes. Ahí está esa Juana Cinco. Sí, señor. Viene saludos para el chicano. Castillo. Ahí está el saludo. Venga para la chiquis. Chiquis Midal. Ahí está el saludo. Viene ese ritmo sabrosa. Hoy lo saludamos para Freddy. Sonido. Magistar. Sí, señor. Echa saludos para Luisiti González. Viene sabor. Escucha la cumbia. Y dice. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pasión latino. Oye, ¿qué sabor? Dice viva Zapata, viva. Guerrero. Sus padres. It's got to lose. Siempre va primero. Venga para Etlascar. Chilisky, 80. Profe. Bimbo. Choletas. Piros. Camaleón Power. Sasque. Alcohol. Pájaro. Chivo. Y todos los. Los que falderon. Uno. La que sale a Guerrero. Gran familia mexicana. Sí, señor. Oye, ¿qué sabor? Dice saludos. Guerrero. Dice Osor. Guerrero. Los destroyes. Raza loca. Sur 13. Y a presentes hoy. Oye, ¿qué sabor? Para los enamorados. Dice de todas las flores. La rosa. Es la más hermosa. Y de todas las mujeres. Tú eres. Más hermosa. Por favor. Por ti. Mi niña. Preciosa Rosita. Me amo. Te quiero. Te deseo. Dice. De tu amor. Ese crucito. Échale con sabor. Dice. Viene. La música es sabrosa. Mentira. Te rías. Te rías. Porque te rías. Pa, 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 pa. Pasión latino. Solo una música. Y no te rías. Sin este corazón. Lo que es el amor. Mentira. Solo una música. Te rías. Porque te rías. Ritmo y sabor. Ritmo y sabor. Tiene ese pianito. Barrio, barrio. Vino, vino. Oye, qué sabor. Escucha la cumbia sabrosa. Venga. Dice que deje de chillar. Que sus padres, Gato y Clus. Acabamos de llegar. Dice. Tlaxcala. Su bandota. Lo más respetada. Hasta Caxala, Guerrero. La tiene que escuchar. Gran familia mexicana. Siempre va a sonar. Venga. Para Tlaxcala. Chilisky. 80 Bimbo. Cheque Viros. Cali. Jamalión Power. Simio. Alcohol. Chivo Pájaro. Sasuke. Banda Profe. Lopi. Oye, qué sabor. Venga para el cuarto. Y todos los que faltaron. Siempre está en los blues. Dice. Escucha la cumbia sabrosa. Y dice. Lambores. Oye, qué sabor. Voy con pie. Real Juventud. Pasión. Latino. Ya llegó Dary Mix. Martínez. Ahí te saludo. Solo buena música. Oye, cuán sonido pasó, Latino. Y nada más, nada más y caballeros.